Any parent who chooses to send his child to a school other than the governmental public school is entitled to a voucher which he can use for the payment of tuition and costs at that school. En 1980, en medio de una dictadura militar, el gobierno de Pinochet inició una gran reforma, no solo educacional, sino de todos los sectores de la economía y de la política social, orientada por el principio de innovación, la reforma consistió básicamente en introducir el mecanismo de voucher o subsidio a la demanda, es decir, las escuelas privadas pudieron acceder a recursos públicos a través de un subsidio a la demanda. Con la idea esta de que las escuelas, tanto privadas como públicas, compitieran entre ellas por captar las preferencias de las familias, es decir, ahí es donde radica la noción de un mercado en educación. I may say, it does not in any way raise any problem about the quality of the schools. And all of this started accumulating a lot of problems, a lot of inequalities, and this exploded many occasions during the last decades. But during the 2011, it had a special massification of this issue, and we saw almost all of the schools and universities of the country paralyzed for almost six months, over a million people in the streets. And we even saw some students willingly losing their academic year, many thousands of them. And all of this is, obviously, because something is not working with this extremely privatized educational system. Personas que la reprimen diariamente, que la oprimen, que te conteste agradecida con un sistema de una manera no violenta. Estas horas son más radicalizadas, son más violentas que hace años atrás, porque nosotros llevamos diez años como mínimo movilizándonos. Estas horas son más que necesitan患ados que else se quengan. Estas horas son más que notices, La idea de la plana de voucher es la idea de la plana de voucher. La plana de voucher es la idea de la plana de voucher.